¿Qué es la beca? Mi nombre es Sofía Donoso, yo soy postdoctorante del Centro de Estudios de Conflicto Social en Chile. Esta beca fue patrocinada por la Universidad de Humanismo Cristiano. El trabajo que he estado desarrollando tiene que ver con el movimiento estudiantil en Chile y en particular sobre los procesos de aprendizaje político que han seguido a lo largo de diferentes olas de protestas estudiantiles en los años 90 y también en los años 2000. Entonces, en lo que me he enfocado para esta beca de investigación es conversar con los líderes estudiantiles de las diferentes olas para tratar de identificar los principales aprendizajes políticos que tuvieron lugar y de esta manera tratar de reconstruir y darle más historiosidad al movimiento estudiantil y no quedarse como en la foto de las movilizaciones, las grandes movilizaciones del 2011. Y de esta manera he podido un poco reconstruir tanto el desarrollo organizacional que ha tenido el movimiento estudiantil como la construcción de marcos de acciones colectivas, es decir, cómo el movimiento estudiantil construye diagnóstico, construye pronóstico, y cómo repolitiza no solo las políticas educacionales en Chile y el modelo educacional, sino que también la política detrás de las políticas educacionales, o sea, la manera en que se ha hecho la política y que ha dominado la política en la era post-transición en Chile. Y eso, bueno, es un poco lo que me he enfocado y, bueno, este trabajo está en desarrollo y lo vamos a seguir discutiendo en nuestro seminario en Buenos Aires en junio.